Yo responsabilizo a la señora Josefa por lo que le pueda pasar a mi familia y a mi persona. Tras la notificación de fallecimiento del ciudadano Rubén de Jesús Valdés Díaz, presidente municipal de Teopisca, el 24 de junio de 2022, el Congreso del Estado de Chiapas determinó nombrar un consejo municipal. Esa misma fecha, en la misma sesión, el Congreso hizo de conocimiento que Andrés Octavio Cañaveral Hernández y cuatro más presentaron su renuncia para separarse de los cargos de primeros regidores, lo cual fue calificado como ausencias definitivas por la Comisión Parlamentaria. Sin embargo, Andrés Cañaveral denunció que pese a su voluntad de no pertenecer al convulso ayuntamiento de Teopisca, su renuncia no quiere ser aceptada. Pues el día 2 de mayo, por la señora Josefa Sánchez Pérez, bajo presión me hizo firmar un documento, ¿sí?, donde yo me desistía de la renuncia. Cañaveral Hernández explicó que con fecha 23 de marzo presentó su renuncia y un día después la ratificó. Al otro día yo fui al Congreso del Estado a presentarme con el diputado Marcelo, la diputada Sonia, la presidenta del Congreso, para hacerles de su conocimiento que yo sigo en lo mismo. Mi renuncia es irrevocable, mi renuncia la tenían en la mesa, entonces yo de puño y letra hice mi, dejé mi renuncia ahí con ellos, este, notariada la dejé y se los hice saber de que yo ya no quiero pertenecer al ayuntamiento municipal. Andrés Octavio asegura estar viviendo en constante hostigamiento y con su tranquilidad comprometida, a inicios de mes aseguraron que se encontraba desaparecido. Yo no entiendo por qué el Congreso le ha dado tantas largas a estos y ellos ya tienen toda la documentación, incluso yo aquí tengo lo que presenté con los diputados, toda la documentación que tenemos acá, todo lo tienen ellos, todo ya está en sus manos, entonces yo no le veo por qué le están dando tantas largas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!